Reconocemos y agradecemos a los colectivos feministas que marcharon este 8 de marzo por la madurez que demostraron al respetar los negocios del centro, ya que no hicieron pintas ni ninguna otra afectación. Creo que la marcha se llevó de una forma muy armoniosa, así lo expuso Eduardo Bernal García, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico. Yo creo que al final del día hacemos el reconocimiento de que se respetó lo que es el sector comercial, ahí no tenemos nada que decir más que un agradecimiento. Al final del día yo también reservé declaraciones porque yo creía que era incitar a que sucediera, era muy prematuro hablar o hacer un llamado de algo que todavía no pasaba y en ese sentido creo que se respetó. Fue de una manera muy armoniosa el tema del tramo comercial que fue el que primero pasaron y sin embargo yo también hacía el llamado porque me tocó estar dentro de la misma marcha. Ahí se ha llamado personalmente a varios comercios, pues que no cerraran porque al final del día Durango tiene una cultura muy diferente a otros estados, nos había tocado incidentes blancos. Entonces yo creo que demostrar la empatía era quedarse abiertos, demostrar la empatía era donar alguna agua como lo hizo la rectoría de la Universidad Autónoma y al final del día ese edificio se respetó. Sí, sin duda yo creo que no hubo agresiones, o sea el tema patrimonial evidentemente queda a perfección de cada persona, o sea que tan religiosa es, que tan arraigado tenga ese tema, pues yo creo que ya queda en el prejuicio de cada uno, pero al final del día no hubo daños a personas ni a negocios. Gracias. Gracias. Gracias.